¿Eres la chica de Arif? ¿Quién es Arif? Es el de la tienda. Nos manda donas como esta hora, pero tú no traes donas, así que eres una candidata. Creí que habíamos acabado. ¿Nombre? Lucy Carlisle. ¿Eres el señor Lodgut? Yo? No. Bueno, ¿puedo verlo? No veo por qué no. La última sigue aquí, pero por lo que veo ya casi sale. Ahora, mira esto. Dime qué crees que es. ¡No inventes! ¡Aléjalo de mí! ¿Ves? Te lo dije. Okidoki. ¿Quieres seguirme? ¿Tú ganas? Aún había otra. No, tú ganas. Revisé la lista. Era la última. ¿Y quién es ella? Hola. Soy Anthony Lockwood. Soy Lucy Carlisle. No avisé que venía, pero vi el anuncio en el periódico y estaba en el área. ¿Nos conoces? No. Mi se ve. ¿Quieres un té? ¿O ya te lo ofreció George? Esperemos hasta la primera prueba, a ver si sigue aquí. Ya hemos desperdiciado suficiente té. Bueno, hay que darle el beneficio de la duda. Pon la tetera. ¿Cómo digas? Pero creo que va a escapar. Discúlpalo. Se pone de malas cuando tiene hambre. Siéntate.